Che Guevara Boludo de la camiseta Que no regresas a la revolución La revolución Che Ya no tengo fe No tengo plata Ni mesa donde puedo comer Trabajo en una fábrica No tengo más de ocho o nueve años Soy la estatística Che Una niñita India donde está la justicia Que vos me prometiste Che Guevara No como yo Y como yo no tienes hambre Cosa para un americano Che Y hace una noche pensó Que me pudo ayudar en comprar En comprar la camiseta de la revolución La revolución Ya no existe Con el destino que tengo No quiero vivir Con lo que tienes Que no duermas en paz Porque te veo así Con esa cara De mancha vos No eres vos Y ya te conformas De Che Guevara Ya no tengo fe Ya no tengo fe La causa está borrada Y no lo olvidaré Che Ya no tengo fe Ya no tengo fe La causa está burlada Y no lo olvidaré Che Guevara Yerrra Yerrra